Ya no quiero estar sin ti Fue real, no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú, cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, 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 pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, la más chimbada es tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita flow trululú, cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, 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 pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, la más chimbada es tú Yeah Ese culito en ella es que es Montego, vei Le echan pa' todas las mujeres Se escrito esquina y se le veto por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater, en la otra mano un caipiriña Pío, vei, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé Tu cecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, 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 tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, la más chimbada es tú Uuuu Vamos a get a one of one Uh-huh We see you pull for your back Any guy like you, vamos a get new one When you know they by my side daddy Me see you die, baby, oh I'm a tired, cause they go my head, you low daddy Me see my baby, you do my own There's something about that Baby, got your comfort If you no be at them, you don't want that For the day with me and I jump There's something about that Then when we start all the kissing, sexy, cuddling Record in this, got me your name You got another man that be celosa Me just want you make you come cool Lulú Lulú Limita de coco nu Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lulú, lulú Contigo el cielo era azul, 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 azul La cama hace falta tú, 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 tú